hola nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y este vendría siendo mi último vídeo de todo este año 2014 y bueno así es este mi último vídeo del 2014 y les deseo a todos mis amigos de youtube un muy feliz año 2015 un muy feliz año nuevo 2015 y bueno ahora el turno es para una de mis figuras de transformers y se trata de cyber fire bombo de transformers dark of the moon clase deluxe y bueno dejó a un lado la cámara y comencemos bueno aquí pueden ver a esta hermosa figura de la línea dark of the moon tal cual les dije este se llama cyber fire bombo de y bueno como pueden ver es un repaint del bombo de original de la misma línea como pueden ver este es un chevrolet camaro ss y es un vehículo licenciado como siempre lo ha sido en la película bombo de y bueno como pueden ver el color dominante principal es el negro como en su versión high octane de show distinción es la la siguiente a dark of the moon que se estrenó este año 2014 que ya está terminando y bueno aquí pueden ver que aparte de el negro tiene unas flamas pintadas de color amarillo como pueden ver en este lado del de los costados en el capó y hasta en el techo y bueno como pueden ver además podemos ver que la figura rueda sin ningún problema además ahí pueden ver un símbolo autobot en color plateado podemos ver que su spoiler está pintado de color amarillo en el negro en las aletas también podemos ver en la parte trasera el logo de chevrolet sus luces están pintadas en color rojo su placa patente de color amarillo podemos ver su tubo de escape también podemos ver que dice camaro ss ahí y ahí podemos ver eso esa cosa pequeña se supone que es el logo autobot pero no tiene pintura y aquí estos mismos detalles de este otro lado podemos ver que tiene unas jaulas de protección aquí en el lado izquierdo y en el derecho que como ustedes saben este es su como un auto de carreras como un auto de competición podemos ver aquí sus espejos sus dos espejos retrovisores sus limpia parabrisas podemos ver que los cristales están de color marrón podemos ver aquí un logo de chevrolet sus radiadores sus luces y aquí unas ventilas y aquí otras ventilas en el capó muy muy linda esta figura además como toda la figura de dark of the moon viene con su mente su arma mente como pueden ver esto supuestamente es un lanzamisiles pero no tiene ningún misil a excepción de este que podemos ver acá que en realidad no es un misil sino con un tubo pequeño un tubo pequeño corto y podemos ver que si jalamos está como todas las armas mectex y jalamos esta palanca el lanzamisiles se convierte en un cañón ahí como podemos ver si jalamos acá se convierte en un cañón además ahí tiene un puerto mectex y si se lo si le instalamos la arma el arma puede así estar en modo de ataque como podemos ver ahí claramente ya ahora qué les parece si vamos a transformarlo bueno lo primero que debemos hacer es que vamos a abrir las puertas de los costados ahora vamos con las llantas con las ruedas delanteras ahora esta parte la parte trasera todo todo este ensamblaje y la parte trasera lo desprendemos y lo levantamos lo mismo que con toda esta parte del techo y ahora está este panel del capó lo hacemos así ahora abrimos separamos en dos lo que es la parte trasera y ahora movemos estos paneles y ahora sacamos el pie tratamos de ajustarla bueno a mí no me quedó muy ajustada ahora vamos con este con este otro lado sacamos el pie y ajustamos voy a voy a alejar un poco la toma ahora vamos a bajar estos paneles de acá ups ahí y ahora vamos a esta parte a esta sección del de la parte frontal estos esta parte de las luces la desprendemos levantamos este panel de acá ahora vamos directamente a lo que son los brazos pueden ver ahí la cabeza de bombo el vi y ahora bajamos bajamos todo esto y el y la parte frontal del del auto queda como el pecho y ahora bajamos giramos y ajustamos los brazos sacamos sus manos ajustamos el torso con las piernas tratamos de hacer unos últimos ajustes ahora esto queda así ahora lo único que falta es levantar estos estos paneles transparentes que supuestamente son los cristales los cristales laterales del auto y ahí tiene tenemos finalmente amigos y amigas a bombo el vi a cyber fire bombo el vi total y absolutamente transformado bueno ahí pueden verlo podemos voy a hacer un acercamiento a su cara ahí como podrán ver y bueno muy excelente figura a esta me encantó demasiado de hecho no tiene una máscara como el de hecho de extension además aquí está de nuevo su su arma me text la vamos a instalar instalamos ahí en cualquiera de sus dos brazos su arma me text y ahí está ahí para que ustedes pueden verla muy excelente esta figura y ahora vamos a hacer un comparativo perdónenme un momento aquí traje figuras para compararlo en este caso aquí tenemos a a ver este en este en este caso tenemos a Specialist Ratchet como pueden ver son exactamente del mismo tamaño ya que ambos son clase deluxe ahí como pueden ver son exactamente iguales en estatura ya que son clase deluxe y otra figura más para comparar en este caso aquí tengo a mi otro bombo el vi que revisé hace unos días atrás el de Age of Extinction aquí pueden ver que coinciden exactamente en estatura como ustedes pueden ver y bueno y decirle que esta figura me la regalaron junto con el otro que les compare con el Specialist Ratchet junto con esa otra figura me regalaron esta me la regaló mi papá para para la Navidad para la Navidad 2014 y bueno quedé muy conforme con esta figura ya que me había gustado mucho es muy excelente me encantó demasiado de hecho lo encuentro con estos colores la encuentro mucho mejor que el bombo el vi original que el bombo el vi básico de Dark of the Moon y bueno y para recomendar esta figura si alguien desea comprarla comprenla en el Persa Bio Bio probablemente la compren sin caja o a lo mejor o posiblemente también la pueden encontrar en caja bueno esta me la consiguió mi papá en caja así que puede ser que la consiguen ustedes también en ese mismo formato así que búsquela en el Persa Bio Bio o en cualquier comercio donde ustedes estimen conveniente y bueno eso ha sido todo no tengo nada más que decir espero que les haya gustado les recomiendo 100% esta figura soy TF Coyote F1 nos vemos que estén todos bien que a mí fuera chao